Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Hoy temprano al correo fui a recoger carta de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti Que una tarjeta le llegó diciendo que te casarás Y que no falte a tu boda Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti, parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti, parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti, parte, parte mi corazón Ahora sí cachito Con todo cariño para Guaruchirí y San Lorenzo de Quinti Hoy temprano al correo fui a recoger carta de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti Que una tarjeta le llegó diciendo que te casarás Y que no falte a tu boda Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti, parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti, parte, parte mi corazón Y ahora sí, para todo el Perú y América Los Chimis Así la Moisés Abracicito Con pesaviola ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!